La campaña temprana de la campaña política Realmente se supone que faltan año y medio para las elecciones Sin embargo, estamos metidos en campaña total Uno de los problemas que tenemos es que la reelección Están pidiendo que no se utilicen recursos del Estado Para pasar el proyecto de modificación constitucional Y por otro lado, no se ha hecho nada con los candidatos Que están tirando a la calle y que están en campaña sucias Contra la reelección Pero nada más se habla de una Ese pleito no se va a resolver Y las cosas que no se resuelven hay que dejar las que ocurran Nosotros vamos a decir que también Está ocurriendo algo en el Ministerio de Agricultura Que ocurrió y que ocurre cada cierto tiempo en la policía A veces, Machi y yo hemos comentado Que cuando un jefe de la policía Tiene mucho tiempo O si ese jefe de la policía no fue El que se esperaba que lo fuera Entonces, dentro de ese organismo Se desata Un operativo Contra el jefe policial Que muchas veces Se le acredita A la delincuencia Y son ellos Los que se destabilizan la paz Para desestabilizar al jefe de la policía Y demostrar que Él no ha sido capaz De tomar medidas contra la delincuencia Eso es viejísimo Eso viene de Ney y Pérez Y Pérez Que ellos tenían elementos Que se ocupaban de eso Hoy en Agricultura Hay que diferenciar Cuáles son los problemas Del gobierno Por falta de presupuesto Cuáles son los problemas De toma De decisión Para prevenir problemas Y cuáles son los problemas Producto De que el ministerio Está encabezado Por un personaje Que no es justamente Un dirigente tradicional Del partido de la elección dominicana Sino que ha estado En su vida política Más cerca Del único presidente Profesional De la agronomía Que hemos tenido en la historia Que es Hipólito Mejía Si usted revisa La actividad De Osmar Benítez Se da cuenta Que Osmar fue Miembro de la junta monetaria De Hipólito Mejía Pero también Va a ver Que dentro de sus equipos Tiene varios asesores Que O son del sector Del PRD Viejo Como el caso De Marcelino Y Otros que Han estado Perteneciendo A lo que se llama El clan De Fernando Álvarez Fernando Álvarez En el 66 A los 24 años Llegó a ser Ministro de Agricultura Y formó un equipo Que ha estado Presente Constantemente En los últimos 50 años De la vida Con excepción De Viggy Álvarez Luis Toral Norberto Quesada Y un señor De Bonao Que es hermano De un cura De Concepción Que no eran Justamente De la logia De Fernando Álvarez De Bogar Pero siempre Y ahora El señor El que lo sustituyó Justamente En Agricultura Que viene mucho Aquí Sandino De Jesús Es una persona Que es asesor De El actual Entonces Eso Usted tiene que verlo Si es el secretario Con un poquito De cuidado Porque generalmente Puede confundirlo Con acciones Gubernamentales Ayer mismo El gobierno Pidió un espacio Para aclarar Las medidas Para palear La crisis De El agua En la línea Nosotros tenemos Unos invitados Que vienen a tratar Temas diferentes Pero vamos a hacer Un panelito Porque tienen Algunas cosas En común A continuación Wilson Perdón El doctor Me va a decir Los nombres Y las condiciones De nuestros tres invitados Si bien señores Aquí tenemos A Mario Bolaño Que es un asesor Internacional En el Ministerio De Agricultura En la parte de ganadería Que tiene que ver Con la parte De reproducción Y Y ver como se mejora La ganadería De la República Dominicana En lo que es El área genética Es un interés El río Martín Ocairo Que está en la parte De mejoramiento De los pastos Forraje y pastos A nivel nacional Que también ha hecho Un gran trabajo En esa parte De la línea noroeste Y Tenemos a José Antonio de los Santos Que Es un Destacado Comunicador De la parte De lo que son Los cambios climáticos Maneja bien Fue director De la defensa civil Y Con ello Vamos a tratar Cuáles son Las partes más Fundamentales Que tiene que hacer El gobierno Bien Con la autoridad Para 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 El origen De El maestro Bolaños Que ya Hemos rogado Al gobierno Controricente De que le haga Una donación Del señor Bolaños A la revista 110 Colocándolo Aquí Como Residente Nos ayuda En muchos casos Al amigo Que siempre Lo Leí por él Que está aquí Tú Leí por él Y El general De los Santos Que Fue director De la defensa civil Que nos fue Hablar del agua Nosotros tenemos Tres temas Que le vamos a tratar Por separado Pero yo quisiera Plantearle Tanto al general Como A la experiencia De De Bolaños Un tema Que hemos visto Que no se ha tratado Porque Por el inmediatismo Nuestro No tomamos Las experiencias Del pasado Le voy a contar Tenemos tiempo Le voy a contar Que la isla De Santo Domingo Se caracteriza Porque Del lado De República Dominicana Hay foresta Hay parques Hay montañas Hay ríos Igual que en Haití Pero Hay una cultura En Haití Que El combustible Está en el bosque Y ya no hay bosque Por tanto Está Se ha convertido En un país No viable Y cada día Incursionan Más de este lado Pero ese No es el tema El tema Es que Del lado Dominicano Tradicionalmente Hay Zonas De alta Pluviometría Es decir Zonas Que llueve Mucho Y zonas Que hay Cada año Una sequía Independientemente Independientemente Del cambio Climático Que en los últimos Años Está afectando Tradicionalmente Tenemos Zonas De alta Pluviometría Como por ejemplo Desde la capital Dominicana El norte De la capital El sur De Sierra Prieta Hacia Bonao Todo ese Litoral Hay una alta Cantidad De lluvia Durante Todo el año Pedro Obrán Villa Altagracia Bonao Ahí no hay Ninguna Ahí llueve Todo el tiempo Y todo el año A veces Llovinas Y a veces Pero se mantiene Verde Esa zona Esto es Al sur De la cordillera Central De la cordillera Donde comienza La oriental Por otra parte Tenemos Zonas Que siempre Hay sequía Que es Por ejemplo La zona Desde Azua Hasta Elías Piña Desde Azua Hasta Elías Piña Hay sequía Y Eso se debe A la construcción De que En esa zona Se han construido Dos grandes Presas Y una Que va a iniciarse Ahora Pero se hace Por la sequía También Tenemos Que En la ladera De El El nacimiento De los grandes Ríos Dominicanos Dos que se vierten Hacia el Cibao El Yaque Y el Yuna Y dos que se vierten Hacia el sur Que son El El Nizao Y el Yaque Del sur Pero nacen En el mismo lugar Apenas en 50 kilómetros De la cordillera Nacen Esos cuatro ríos Dos vierten Para un lado Y dos vierten Para el otro Ahora En la zona De Asua Hay La La presa Y En la zona De San Juan Hay otra presa Pero desde De las matas Hasta Elías Piña Tradicionalmente Es más Es más La vegetación Si usted habla Con un ¿Qué hay aquí? Guasabara y cambrones Te lo dicen Los sureños Guasabara y cambrones ¿Qué es eso? Las únicas dos cosas Que se dan Sin agua Te lo dicen Así mismo Guasabara abajo Y el cambrón arriba Eso trae como consecuencia Que son zonas De sequía Siempre En la línea Noroeste Tenemos Una zona Que va De Montecristi Y da jabón Un poquito De Sabaneta Que es Santiago Rodríguez ¿Verdad? Esa zona Es la que más Está Golpeando Pero tiene una Particularidad De que es una zona Ganadera Y arrocera Y que Ahí desemboca El yaque Del norte Lo que significa Que el guineo Y el arroz Tuvieron garantizadas Sus aguas Con El final Del río Pero si tú no tienes Agua suficiente En todo el trayecto Del yaque En que hay dos presas Sobre su Sobre su Causen Va a tener Que lo que llega A la línea No está dando Suficiente agua Para el arroz Y el ganado Con un agravante Los Criadores De ganado No Se resisten A descontinuar Esa práctica Pero tampoco Toman las medidas Que el gobierno Desde que yo Tengo uso De razón Les dice Señores Cultiven pastos Córtenlo Y guárdenlo Pato y melaza Cómprenla con tiempo Y guárdenla Hagan lagunas Artificiales Para el agua Nunca lo hacen ¿Qué hacen Los ganaderos De Sánchez Samaná Bayaguana Monteplata Y de Del Cibao Central Que se van A la línea A comprar Ganado flaco Siempre Lo habían vendido No se lo venden Por libras Se lo vendían Por cabezas Y Hacían Un negocio Bueno Los que compraban Porque compraban El esqueleto Lo llenaban de carne Y ganaban mucho dinero Y los de allá Tenían una ventaja Y es que no perdían Su ganado Como lo están poniendo Flaco y muerto Que no son tantos Tampoco ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando Es que esos ganaderos De la línea noroeste Han descontinuado Primero no quisieron nunca Prever con el pasto No quisieron hacer Las lagunas No quieren Dejaron que se hace El tiempo Y no le vendieron Sus vacas A los De las zonas Donde hay lluvia Y lo peor Es que ellos Tienen la esperanza De que el gobierno Dentro de un plan De emergencia Les compre el ganado Eso es Lo que yo creo Que es verdad Yo quisiera Sobre ese tema Que es vital Porque se está poniendo Hasta que el gobierno Es culpable De la sequía Lo que ha pasado En salud pública Hay una epidemia De chiquingulla El gobierno Que tiene la Sí, los gobiernos Tienen que prever Y tienen que ayudar Pero hay que ver El origen Yo quiero Que el general Primero Y el profesor Bolaños Nos diga La tradición En Centroamérica Sobre esos temas De sequías Cíclicas No por El tema De Del cambio climático Díganos profesor Primero que todo Muy buenos días Es muy importante Yo quisiera comenzar Un poquito Atrás Atrás Exactamente En algún momento Yo estuve En la zona maya Y en la zona maya Una de las posibles ¿Qué países son La zona maya? Guatemala México Hasta Honduras Y algunas partes Inclusive Nicaragua Y Nicaragua Y algunas Conexiones Con Costa Rica Resulta que Siempre hubo Una gran oscuranza Debido a que Fue que los mayas Como gran imperio Desaparecieron Las guerras Las hambrunas Y hay Eso Y hay pruebas Concretas De que En esos lados Donde hay selva Que conste O sea No es la ausencia De árboles Exactamente Resulta que En esas zonas Hubo Espérese Cuando llegaron Los conquistadores Ya el maya Y el azteca Estaban en declive No Azteca no Azteca era Su punto máximo Tenochtitlán En ese momento Según tengo entendido Recordémonos Que Voy a hablar De Es una opinión No soy historiador Tenochtitlán Era más grande Que Londres Ya Cuando Cuando los Españoles Llegaron Bien O sea Era una Gran ciudad Muy bien Urbanísticamente Bien diseñada Etcétera Pero volviendo A los mayas Existen evidencias De que En esas partes De la selva Hubo periodos De sequía De más de 10 años Ahora bien Entonces tenemos Tenemos realidades Tenemos una realidad El lunes pasado Nos informaron En una reunión Que En donde participamos Don Lidio Y yo Que el NOA Había dicho Que no había Perspectivas Prontas De lluvia Y fue muy gracioso Porque salimos De la reunión Y comenzó A caer Un gran aguacer Pero bueno Donde necesitamos Que llueva No está lluviendo Exacto Ahí es donde está El problema Ni la cantidad De lluvia Es la apropiada Se vienen Grandes Cantidades De agua Que no son Que no se absorben Sino que se Y después No tienen La continuidad Algo así Entiendo yo Recordémonos Que yo soy Médico veterinario Y Eso es Eso es Nos dijeron Nos dijeron Que Tenemos esa realidad Que usted estaba mencionando Ayer Yo no debería Hablar de esto Debería hablar Don Lidio Porque él Es el que más Sabe En el área Esta Pero Yo ayer Estuve Regresando Del área Sur De nuestro País O sea De República Dominicana Estuve Trabajando En Las Matas Estuve En Pedro Corto Y en San Juan Y Me ha llamado Mucho la atención Doctor Y compañeros De que En esos lados Existe algo Que Yo realmente Nunca Había 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 Visto Usted Acaba De mencionar Que son áreas De sequía Recurrentes Son lugares Que ya se sabe Que tienen Grandes problemas De agua Sin embargo Es el primer Es el primer lugar Que yo veo En donde Los ganaderos Y los agricultores Se han unido En que sentido Ellos Producen El maíz Para hacer silo El ganadero Se lo compra Y me mencionan Ellos Que a pesar De que Antes Ellos tenían Muertes Por la sequía En los últimos Tiempos Este año El año anterior Ya no hubo Muertes Por la sequía No tuvieron Que sacar El ganado Y aún más Les voy a decir Algo Que es Para mí Ustedes se recuerdan Si alguno Me ha visto Antes O hemos conversado Antes Yo trabajo En la parte Reproductiva Del área De la ganadería Uno de los requisitos Para que un animal Se reproduzca Es el estado De la condición Corporal Del animal Que refleja Cómo se está nutriendo O sea La condición Refleja Si se está nutriendo Correcto O incorrectamente Entonces Si no hay buena Alimentación No tengo reproducción Estamos claros Es uno de los primeros Requisitos Que tenemos Y es interesantísimo Porque No solamente No tenemos Animales muertos En la zona sur Sino que la condición Corporal De los animales Yo tuve la oportunidad De estar En aproximadamente 35 fincas Visitando A nuestros agricultores Por el programa De Progana Que está dando Mucho apoyo En este sentido Sino que además Una de las Primeras rutas De inseminación Actuales Que se tienen Inseminación artificial En ganado de leche Se montaron En San Juan En la zona De Barranca En esa parte Y Interesantísimo Porque Vamos a tratar De iniciar Dos nuevas rutas Una en Pedro Corto Y una en las Matas De Farfán O sea Tenemos sequía Sí Sí Eso es una cuestión Que ya usted Lo conoce Que siempre está Pero hay una gran Voluntad Por parte De las asociaciones Por parte De los productores Para trabajar Sobre el problema Ya lo tengo El problema Yo creo Que es una solución Y yo no puedo Estar recurriendo A ir Esperando A que todos los años Necesitemos Esa solución Para ver Que vamos a hacer Ha sido Increíble Pero usted señaló Algo Que Nosotros queremos Resaltar Lo usted dijo Hubo una Capacidad De trabajo Conjunto Entre el ganadero Y el agricultor En una zona Que se llamó El granero del sur Que ahora quieren hacer Una reconversión Del valle Del valle De San Juan Para hacerlo Más productivo Pero esa situación No surge En la línea En esa línea Solamente hay Tres cosas Guineo Arroz Y ganado No hay más Nada Entonces No han Tomado Medidas Como Costumbres Coloniales Que se la voy a decir Y usted Posiblemente La conozca Que son La que ya le mencioné De comprar ganado Flaco Para llevarlo a zonas Y llenar Y aumentarlo De peso Pero hay otra cosa Que yo le puedo decir En el Ceibo Yo no sé si usted lo conoce La mayor cantidad De los terratenientes No son ganaderos Venden el piso A los otros Y a Romana Es decir Que es piso Piso es Tengo una finca Tengo pangolas Tengo hierba guinea Tengo la estrella Lo que sea Y te alquilo O te vendo El corral La comida A cambio O de un porcentaje De la diferencia Entre el peso Que llega el animal Hasta que se va O sencillamente Págame una suma Por el resto del año Entonces Esa es una costumbre Que viene de viejo Tu tienes piso Si te lo alquilo Eso existe en otra parte Si claro Nosotros lo tenemos El piso Es normal Totalmente Eso Nosotros Lo llamamos Ganado a media A media O sea Nosotros Inclusive Tenemos Es muy Perdón Es muy normal Que usted tenga Usted compre ganado En alguna subasta En algún lugar O tenga ganado En exceso Y entonces Usted localiza Don Lidio Que tiene una finca Que no tiene ganado Porque Por lo que fuera Si Y entonces Uno le dice Bueno O usted Me renta La finca O Yo le doy el ganado Y vamos a media Lo que pasa es Que en las islas Con el tiempo Al subir la población El valor de la tierra No es lo mismo Tu tener Una hectárea de tierra En República Dominicana Que tener una hectárea de tierra En América del Sur O en África Porque la tierra Porque la tierra No se multiplica Y aquí Que yo le digo Yo le digo a usted Que compré Antes de ser Ya era adulto Compré Un solar En las afueras De la ciudad A seis pesos El metro Y hoy Pregunté Porque vi que tenía Un se vende Mil quinientos Dólares El metro En la Roberto Pastoriza Casi Mucho negocio Porque esa tierra Aunque sea En continental Cogieron un precio mayor Es correcto Ha disminuido Ha disminuido Quizás Usted va a tener Algunas empresas Multinacionales Que se llaman Se vayan a África Todavía A aprovechar Diez años más De tierra barata Ha disminuido La costa norte También se utiliza Ha disminuido Tener ganado a piso ¿A qué? A piso Es que se le llama Eso es lo que estoy hablando De piso Ha disminuido Es cierto Bien General ¿Cuál es la situación Del tema Que el maestro Bueno Buenos días A todos Es bastante interesante Y precisamente Lo mismo Que estaba pasando En Centroamérica Ha pasado En esta región Tenemos que ver La parte primigenia ¿Verdad? De lo que era La formación De esta isla Se recuerdan Que nos dieron clase ¿Verdad? Desde cuando estábamos Pequeños Y vimos que La isla Antes de ser isla Eran cinco islotes Por el movimiento De la capa tectónica Realmente Se unió Pero cada uno Ya había un gobernante ¿Verdad? Que era un cacique Y eso cacique tenían Es muy diferente A como estaba En aquel tiempo A este tiempo Y ahí tenemos que ver Que cuando Se unió ¿Verdad? Por el movimiento De capa tectónica Esa parte De lo que era La cordillera Septentrional Que choca Que choca De lo que era De lo que era Higüey Hasta el río Que fueron Que fueron Que fueron trasladados ¿A dónde? A África De lo que fue La población Iba creciendo Nosotros tenemos aquí Un aparatico Que nos hace la vida Medio difícil La gente empieza a preguntar Cosas que yo no sé Están preguntando Si en la atmósfera Hay elementos nuevos O han desaparecido Los elementos Que producían Que el bombardeo De las nubes Que se usaba antes Hoy no se usa Que usted Que fue director De meteorología De defensa civil Usted está diciendo Que ha ocurrido Que ya ningún país Del mundo Usa ese método Ok Realmente Hay muchos países Que lo están usando Lo que pasa es Que Hay algo Que no están aplicando Hay países Que ya lo están haciendo Por la La diferencia La clave está En formar Islas de calor O sea Islas Ustedes No se están rápidos Si Voy a ir Islas de calor Islas de calor Las islas de calor Son sencillamente Ubicar terrenos Cercanos Al punto Donde se quiere Que se bombardee Ok Esos lugares Que pueden ser De 6 a 8 kilómetros Es para forrarlo Con fundas negras Biodegradables Es para usted Producir el tipo De nube Lo que bien Estaban preguntando Es porque La atmósfera Ha cambiado Lo que estamos hablando El nivel del pH ¿Verdad? Que sabemos La escala Un campo De invernaderos Cubiertos De fundas negras De gran extensión Produce un efecto En la atmósfera Si porque El sol Exactamente El sol Cuando da En lo que son Estas fundas negras Inmediatamente Provoca vapor Pero cuando Trujillo Eso no se hacía Y el bombardeo Lo existía Si Y cuando Balaguer También Cuando en ese periodo De tiempo También yo participé Y no es muy costoso Cubrir un kilómetro Cuadrado De fundas negras No No Es barato Y ese es uno De los elementos Para usted Producir la nube Que usted necesita Porque es para Crear eso Es precisamente Esa es la razón Y no hay ninguna Otra vegetación Que sustituya La funda negra No No Porque esto hace Que se pueda Hacer mucho más rápido Lo que es la formación En calor Por cada dos grados ¿Qué se produce allá arriba? ¿Qué se produce allá arriba? ¿Esa nube de qué tipo? Nube de tipo cúmulo O cúmulos nimbo Que tienen una buena formación Un buen desarrollo Y que entonces Se puede cargar Lo que pasa Es que hay amenazas Como por ejemplo Tormenta de polvo La tormenta del desierto ¿Verdad? Del Sahara Que está viniendo Decompone lo que es la nube Y por eso Si uno le echa Un saco de sal A esa nube ¿Y es sal lo que se le echa? Si, sal en grano O yoduro de plata En una concentración Que no puede pasar De 0.1 Parte por millón Porque si se hace más De esa capacidad Entonces es nociva Para el cuerpo humano ¿Y el yoduro de plata No hace daño Al ser humano? ¿Él? El yoduro de plata No, no, no En esa proporción no Si es mayor De ahí sí Por eso Cuando estaba En el INDRI El ingeniero Rodríguez Frank Rodríguez Él consiguió Los 25 Tanquecitos De 25 galones Y desde la fuerza aérea Se hicieron Esas operaciones Con aviones De C-3 Se le colocaba En la base Del avión Dos lonas Para proteger El aluminio De la sal Porque se la come Es corrosiva Y entonces Se subían ahí La cantidad De sacos de sal Necesaria Y los tanques De yoduro de plata Entonces con esto Se subía Encima de la nube ¿Verdad? De acuerdo a la información Que se tenía Meteorología del radar Y esa información Se le pasaba al piloto Esos aviones No tenían radar Por eso tenía que haber Una comunicación Esas zonas Que hoy son De sequía Tradicional No de cambio climático Esas zonas Si fueran boscosas Hubiera lluvia O es porque Porque siempre serán así Bueno, no Lo que sucede Es que debe de haber Una interacción En cuanto a la humedad Debe de haber Por ejemplo Para poder tener Una planta Hay plantas Que son Para poder producir Agua atmosférica ¿Verdad? Generadora de agua atmosférica Para eso Tienen que haber Unas condiciones Que debe de estar En 7 y 25 Grados 25 grados Celsius En esta proporción En la atmósfera Cuando interactúa El dióxido de carbono Entonces la baja A 5.2 Esa agua Tiene un nivel De acidez Pero Ella es trabajada A través de lo que Esa planta generadora De agua atmosférica O sea que Esa es una solución Si, mire La pregunta viene Porque los seres humanos Y sobre todo Los dominicanos Nos hacemos loco Cuando tú recibes Una noticia De que en las fincas De Montecris De Dajabón Están muriendo Las redes Y te ponen Unas redes Muertes Y tú dices Ah, esto tiene que ser En África Sin embargo Nosotros que estamos En Arroyo Hondo O los que viven En Villa Altagracia O a la falda Del novillero Dice Oye, pues esto tiene que ser En otro sitio Porque aquí llueve Todos los días Entonces eso es Lo que trae Alguna insensibilidad De parte de una parte De la población Igual que el agua Se dice Economiza agua Uy, yo no tengo que Economizar agua A mí me llega agua Todos los días Porque tiene un pozo Exacto ¿Verdad? Ahora Esa 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 situación Ustedes entienden Que tiene que tener Lidio Un Elemento Educativo Que la gente Entienda lo que está pasando La El asunto de los árboles Es interesante Omar Benítez Formó una comisión Que le encabeza Pablo Contreras Para hacer Centro de alimentación Pero a su vez Cinco centros de alimentación En toda la geografía nacional Para producir Silo Y hieno Para los ganaderos Para el futuro Que no vuelva a pasar Lo que está pasando ¿Cuáles son esas zonas? Costa Norte Donde estaba el ingenio En los ingenios Amistad O Montellano Montellano y Amistad En la tierra de Quirino Hay caña abandonada Que puede servir Esa caña se está utilizando El ministerio Está dando apoyo Igual que Esperanza Hay parte todavía Es Esperanza Que se puede utilizar Claro Pero hay tierra En la costa norte En el este Los terrenos del CEA De CEA Gana CEA Gana Prácticamente está Siendo apoyado Por el ministerio De agricultura Que por autorización De Danilo Medina Dijo Yo quiero rescatar El CEA Y eso se está haciendo Ya se está trabajando Hicimos un inventario Y vamos a hacer En San Juan En la tierra de Quirino Que no se está utilizando Se va a llegar A un acuerdo Con el que la tiene Renda Y se va a hacer Un centro de alimentación Similar al de Les Pastillas En el Ciudad Central Aunque en el Ciudad Central Hay una idea De Pablo Contreras Que es muy buena En vez de hacer Un centro de alimentación Quizás mejor Trabajamos con El rastrojo de arroz Que hay en el sur En la línea noroeste Y sobre todo En el Ciudad Central La cosecha de arroz pasa Queda un tallo Que se corta La mala espiga Y todo ese rastrojo Tiene igual O mayor balón de trigo Que el heno Que se produce en el país Pablo convenció Yo creo que convenció Al ministro De que nos enfoquemos En eso Hay una iniciativa Interesante De los ganaderos Del Ciudad Central El martes tiene una reunión Para ofrecer apoyo De ganadero a ganadero Para facilitar eso Para ellos A los dos Se ocurren preguntas El afrecho De trigo y de arroz Tiene un componente De trigo, de arroz Y cáscara Pero la cáscara Del arroz No sirve para nada La cáscara Tiene demasiado silicio Y mucha lignina Que no se digiere La cáscara La paja de arroz Es mejor La cáscara Es menor Que uno le dice paja Pero la paja quizás Es la que se va a empacar Ahora Ahí aparecen Estas preguntas ¿Cuál es la razón Por la que el este Del país De Boca Chica Hasta la Romana Hace 100 años Eran bosques Vinieron los americanos Y decidieron Que ahí se iba A sembrar caña Y desmontaron Todo el este Y lo sembraron De caña Sin embargo Con excepción Del soco Y del iguamo Que hay un poquito De vegetación Sin embargo ¿Por qué en el este No hay la sequía Si es Una llanura Sin vegetación No hay la sequía Que hay en la línea Sí Realmente Todo lo que es La parte oriental Tiene el beneficio De poder recibir La formación Bueno La circulación De los vientos Que vienen Con buena humedad Estamos hablando En ese sentido Por eso era que Hacíamos ahorita La referencia Que con Una humedad ¿Verdad? De 70% Y temperatura De 23 Una planta Regeneradora De agua atmosférica O sea que puede tomar De la atmósfera Para producir agua Puede producir De 5 litros 5 litros por hora Y que esto puede Ir en aumento Por eso estábamos Haciendo ahorita La comparación En ese sentido Entonces la humedad Es bastante buena En dicha zona Y esto Eso aprovecha Para todo lo que sería Esos niveles De plantación En la parte de arriba En general Un polo turístico Que no ha sido Lo suficientemente Explotado Cuando se habla De él Se habla Que llueve mucho Que es la parte De Samaná La terrena Y toda esa zona Que está ahí Al norte de la bahía Que llueve mucho Y que Los turistas Están buscando sol Entonces Desarrollar Ese polo No ha sido Tan exitoso Como debería ser Si se toma en cuenta Que las playas Más bonitas Están ahí En la bahía El tema De por qué En una isla Tan pequeña 48 mil kilómetros cuadrados Tú tienes Tantas variedades De clima Y microclima De que tú Te vas a la línea Del noroeste Y te vas A Constanza O te vas A Samaná Y encuentras Tres países Diferentes ¿Cuál es la razón Que el medio ambiente Se comporte Tan diferente En tan poco espacio? Yo le iba A completar Precisamente Por la circulación Del aire De los vientos Los vientos Ahí vemos La generación De los vientos Salicios ¿Verdad? Y vimos ahora Es lo que viene De África Los vientos Que vienen De África No Hay una interacción Entre lo que es La parte alta De circulación Del aire Que viene De la parte norte Con una mezcla Así claro De lo que viene De la parte de África Ahora bien Ahí hay un detalle En esa circulación Usted dijo Algo Característico O sea Muchas veces Se está enfocado En un nivel De riesgo Que por ejemplo La sequía Y los microclimas Pero en cada una De esas áreas Hay dos elementos Que también Están afectando Estamos hablando De lo que es Precisamente El derretimiento De los caquetes polares Que está haciendo Que suba Los niveles del mar Al Gore había dicho Que para el 2100 ¿Verdad? Se quería evitar Que no llegara A 1.5 Pero ya hay Informes Que se está hablando Que para el 2050 Que esto puede estar sucediendo Pero lo que es El matma Como está subiendo Tan rápido En el arco De las Antillas Que hay 70 volcanes Activos Y en toda esa parte Donde hay hielo El permafrost Está desapareciendo El gas metano Está subiendo Y cuando entra En interacción Con el sol Inmediatamente Se enciende Y eso Provoca mayor contaminación Que el hollín Y que todo Todo lo que está pasando Entonces Ese calentamiento Está haciendo que derrita Y en esa zona Entonces a nivel turístico Vaya a preguntarle A los hoteleros Por qué están creciendo Y en todas las áreas Deportivas Y las áreas de la playa Ellos están retirándose Y entrando más Hacia el mar Vaya a boca chica Para que usted vea eso El informe que dio Lo que fue Precisamente la NASA En relación a esto Es que aquí hay 70 lugares Que van a quedar Con 14 metros Por encima de agua Entonces Cuando vemos Esta comparación Vemos ciertas zonas Entonces no podemos Ver el aspecto O atenderlo De un punto de vista Nada más Exclusivo de riesgo Es multirriego Porque hay una combinación Entonces la atmósfera Así realmente Está cambiando Y estamos viendo eso Y la circulación Se mantiene Entonces por eso Cada país Debe de dar una solución Con los recursos que tiene Con los recursos que tiene Para poder hacerlo En el día de ayer Estuvo una viceministra De la presidencia Hablándonos De las medidas Para paliar La sequía Posiblemente Nuestros invitados Estén Preguntándose Por qué Alguien Que viene a hablar De genética De reproducción En Toros y vacas Y una persona Que viene a hablar De meteorología Nosotros hemos tratado De que Es que hay En este momento El país Hay muchísimos Elementos comunes En esa dirección Por ejemplo Ella decía Que Frente a una pregunta De por qué El yaque del norte Que es el río Más largo Que tenemos Nace En la cordillera Central En las montañas Entre Bonao Y Pedre de las Casas Y termina En la bahía De Manzanillo Entonces digo Caramba Pero si en la montaña Llueve En Jarabacoa Y Constanza Llueven Porque Hay sequía En la línea Que bueno Por lo que llega Es que hay Prioridades Del agua Lo primero Agua para Consumo Humano Dos Agua para Consumo Animal Tres Agua para Cultivos Energía Esa es la prueba De Jigüey Aguacate Un complejo De presas De una presa Que tiene Tres presas Sobre el mismo río En el que tiene Jigüey Aguacate Valdecia Contra Embalse De Valdecia Acueducto De Santo Domingo Y dos canales El Marco Cabral Y otro más Sobre el mismo Cauce Entonces Hay que proteger Eso Porque Mantiene muchas Cosas Ahora En Ese segundo Punto Después de Humano Animales O alimento Porque Se une Es decir El arroz De la línea Es tan importante Como el ganado Porque lo doy Para consumo humano Profesor En el caso De De la utilización El control No solamente De enfermedades Sino de rendimiento Del ganado ¿Qué es Lo que se recomienda A esa gente Que están afectados Porque su ganado No tiene Los El peso Y no solamente En una crisis Como la de ahora Sino en cualquier Limitación De ¿Qué se les recomienda A esa gente Que hagan En este momento? ¿Que el deje En la crianza De ganado? No No Viera que Volvemos otra vez Al ejemplo Del sur O sea ¿Cuál es el ¿Cuál es el sentido De las cosas? O sea Si yo recibo 100 pesos Y gasto 105 pesos Pierde Estoy frío No puedo Seguir adelante O sea Hasta el momento En que yo No entienda Que mi actividad Es un negocio Y como negocio Yo debo de tratar De ser Lo más Eficiente Posible Entonces Tenemos dos Dos versiones De la historia O Lo entendemos A la buena O Lo entendemos A la mala Nosotros hemos tenido Varias experiencias Que nos han mostrado Esto Hay que hacer Una gran diferencia Doctor Y compañeros Entre lo que es Un ganadero Y un mantenedor De ganado O sea Si usted es Ganadero De corazón Y pone todo Su esfuerzo Y entiende Y está Anuente A poder Hacer los cambios Pertinentes Dele bien Si usted es Un mantenedor De ganado Que ante La primera Situación Adversa Me tenga que echar Pasadas Se manda Está listo Nosotros tuvimos Un problema Cuando llegó La arroya Del café Los malos Cafetaleros Quebraron Sencillamente No pudieron Aguantar El reno Y usted se puede Preparar Contra la arroya Totalmente Ahí es donde está Hay que aprender Ya yo tengo Un problema Yo tengo que tener Tengo que aprender A convivir Con el problema O sea Vamos a ver Doctor ¿Cómo convivieron Los suramericanos Con la aftosa? Permítame Para contarle Todo ese tipo De cosas Mire Lo mismo Pasó con la arroya Nos pasó Con la broca Y después Vine Éramos apicultores Era muy fácil Teníamos una abejita Que era La abejita maya Me comprende Buena gente Toda arreglada Y de un momento A otro Nos entró La abeja africanizada Y comenzó a matar No solo animales Sino gente Produce más miel Pero ya el manejo Es totalmente Diferente ¿Quiénes quedaron? Los realmentes La gente Que realmente Era un trabajador En el área De la producción De miel O sea República Dominicana O Uruguay Ahora que usted Mencionaba O los Estados Unidos O Suecia O África No crea que Los lugares Son tan diferentes Los problemas De un lado Son de una forma Tenemos que trabajar Con ellos Los problemas En otro lado Ahora voy Perdón Perdón Un momentito Nada más Para aclarar eso Entonces Cuando nos cae La Cuando nos cae La aftosa En América Al primer momento Eso fue desastroso Ok ¿Y qué hacíamos? Bueno Nada Ahora hay que aprender A convivir con la aftosa Tenemos que Una vacuna Que podemos utilizar Tenemos que mejorar Y cambiar Los manejos De las cosas Y de esa manera Sencillamente Tenemos que continuar Ahí está Argentina Con su aftosa Y sigue produciendo carne Y sigue siendo exitoso Brasil Etcétera 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 República Dominicana No es una isla Aunque sí lo sea No es una isla En el mundo O sea Este es nuestro país Es el lugar Donde estamos Es el lugar Donde tenemos Los problemas Y los problemas Hay que aprender A manejarlos Y adaptarse Y a mejorar Lo que se pueda mejorar Aquellos productores Que lamentablemente No se acomoden A las reglas Del juego Van a tener Muchos problemas Para subsistir Yo no voy a decir Que tienen que desaparecer Pero van a tener Muchos problemas Para subsistir ¿Cuál es la recomendación Doctor y compañeros? O sea La opinión Yo ni siquiera Me llevo a recomendar Dios guarde Sus pecados La opinión Mía Es muy sencilla Volvámonos eficientes Este es nuestro negocio O sea Usted tiene este negocio Ustedes Ustedes trabajan Con la revista 110 ¿Por qué han durado 100 años Con la revista 110? ¿Por qué ustedes ocupan Un rating De primera línea? ¿Por qué Ustedes cambian? Ustedes se acomodan A los cambios Del tiempo Se han sabido adaptar Se adaptan Mejoran cada día Ok Esto es lo mismo Con el ganado Una pregunta La reproducción animal El toro Que usted defiende Aquí Cada vez que viene El toro Primero Compite con la inseminación Y segundo El cambio climático Como usted dice Hay que tomarlo en cuenta Para ese tipo De reproducción O háblenos un poquito Del toro Ahora Que fue a lo que vinimos El general No va a esperar un ratito Vamos a hablar de lo otro No es de la hembra No es de la hembra También doctor Es la esposa del toro Que es la tora La tora Recordemos Un principio básico Una hembra Con problemas Es una hembra Un toro Con problemas Son todas las hembras Así es Comenzamos por ahí Sí O sea Y para que El chocolate Se dé Tiene que haber cacao O sea Si yo no tengo un toro Dentro de los sistemas De producción Normales Comunes Y silvestres De esta isla Yo tengo que tener El componente macho Y el componente hembra ¿Qué nos ha arrojado Los trabajos Que hemos venido realizando? Es de asustarnos Que hemos encontrado Tanto problema Con los machos No Es que antes Nunca se había hablado Del macho Ahora que estamos Hablando del macho Lógicamente Estamos encontrando Cosas Yo no sé Si ustedes Me imagino Que si Discúlpenme Porque esa palabra Esa pregunta Fue incorrecta Suecia Es el país Que más cantidad De violaciones Tiene en el mundo Y ustedes saben Por qué No es porque ahí El macho Viola más A la mujer Sino Porque es el país Que más Dice que tiene Ese problema Entonces Aquí En República Dominicana El toro Antes era un misterio Porque yo tenía Un toro Bellísimo Un gran animal Ahí Y yo tenía Una expectativa De que él Fuera el mejor Padrote Pasaban años Por ahí Por ese barrio Y resulta que ahora Aquel buen muchacho Que yo creía Que tenía No era tan bueno Entonces yo tengo Una expectativa Y tengo una Realidad Realidad Ahí están haciendo Un cuento Doctor Sobre el toro A ver El toro del pueblo Que ustedes Se fundó Allá en Costa Rica Costa Rica Se hizo famoso Por la reproducción Masiva que producía Y resulta Que cobraba Mucho el dueño Y el alcalde Decidió Comprar el toro Para Que a los productores Les resultara Más barata La inseminación Con el toro Compre el toro Le pago Un buen precio Al dueño Y de buenas Y de buenas a primeras El toro Se declara Incompetible Lo llaman Y le preguntan Todo lo que pasa Dice que ya Soy empleado Público Ya no tengo Que trabajar Totalmente Eso es así Una pregunta Para que la incluya Ahí Doctor Están llamando Están diciendo Que dentro De los prados De pastura Es decir Donde Se usa mucho La leucaena Y el samán Que creo que el samán Es una leucaena Pero no estoy seguro Una leguminosa Leguminosa Es una leguminosa Bueno Que si Eso sería Una buena forma De De lo que usted dice De prevenir O Porque en las zonas Donde hay eso Está más Investigado el problema Hablan de los árboles Grandes Que producen Vainas Con mucha Azúcar Realmente El ministro Ordenó Que se haga Que se apoye El ganadero En lo que se llaman Sistema silvopastoril En eso se estalla Y esos son Dos componentes Importantes La leucaena Como forraje Que también Si se deja crecer Se convierte En arbustos Y en árboles Para Lo que hablábamos De la importancia De los árboles Para mantener La humedad Y para la alimentación El samán Es una madera preciosa Ah Tiene madera también Claro La madera es muy buena Y es una de las especies Que vamos a fomentar Que ya medio ambiente Tiene el samán En los viveros Y se va a aprovechar Esa planta En la línea noroeste No es que no han Tenían en cuenta Lo que podía venir En el futuro Ellos sembraron caña En los últimos años Lo que pasa es que El año pasado La sequía fue Más grande Que lo normal Y la caña no creció Yo no sé si tú recuerdas Porque machi tú y yo Somos los más Menos jóvenes Que la famosa finca De los De los Aguayos De los aguayos Una de sus Virtudes era Que tenía Mucho pasto abajo Y muchas Muchos samán Y leuca Y ¿Cómo se llama la otra? ¿Y leucaena? No, no Básicamente Las leucaenas Samán es lo que tiene Samán Pero usted sabe Que tienen también Que Tenían Y eso lo destruyeron No, pero queda Parte de los aguayos Tienen Alguna tierra Y tiene samán Y tienen guásima Que Guásima Que es un forraje De buena calidad Y tiene componentes Para controlar Los parásitos De los animales Ok El otro elemento Que no se ha querido hablar Se mencionó Y lo evadieron Ustedes los tres La laguna artificial En lugares Donde el nivel freático Como emergencia ¿Está recomendado O medio ambiente Se opone? Yo quiero decirle Lo siguiente Es 100% Que debería De tomarse En cuenta Cuando estuvimos En la Comisión Nacional De Emergencia Nosotros hacíamos Ejercicios ¿Verdad? Hacíamos ejercicios Con escenario Hipotético De lo que pudiera Estar sucediendo Frente a cualquier evento Y uno de los eventos Era Fue por ejemplo La sequía Entonces En ese sentido Nosotros dejamos Un plan integral De sequía Que combinaba Todas las instituciones Con lo que podían aportar Pero la lección Es aprendida De esto Y las recomendaciones Entonces Para poder Paliar Lo que serían Estos eventos Era Uno de ellos Era precisamente Las lagunas En México Hay una experiencia En lo que son Inclinaciones de montaña Haciendo reservo ¿Verdad? Que se conectan De una Hacia otra Hasta llegar abajo ¿Ok? En lo que son Pendientes de 33.3 Punto 5 ¿Verdad? Hasta más alta En ese sentido Entonces Usted decía algo De una viceministro Que estuvo hablando Con respecto A lo que son Las diferentes presas La lección aprendida Con relación a eso Precisamente Tiene que ver Que nosotros recomendamos Por ejemplo En coordinación Con el INDRE La identificación Los diferentes Ríos subterráneos Por Gima Bajo Y todos esos lugares Hay cantidad De agua ¿Verdad? Que aunque Puede tener Un pH Que puede rondar Entre 6.3 A menos 8.5 Esto se puede mejorar Y entonces Nosotros Coordinamos Y recomendamos Que se pudieran Hacer obras hidráulicas De esos ríos subterranos Con tuberías grandes Y estaciones de rebombeo A conectarlas A los canales de riego Esa era una solución Que se planteó En el 1999 Frente a lo que fue El conjunto ¿Verdad? De funcionarios Y de personas Que estábamos ahí Que hicimos esos ejercicios Esa fue una recomendación Y no es algo Que el medio ambiente Ve con recelo El que se saque agua Del subsuelo No Porque es que Sigue recirculando Sigue recirculando Y ahí es que vemos Por ejemplo La lección aprendida Por ejemplo De Israel Israel no todos los ríos Desembocan al mar Ellos lo aprovechan Y hacen especie De reserva Donde ahí pueden Tomar lo que son Los sedimentos O sea Una obra hidráulica Donde se hace esto De esta manera Y de ahí Usted lo conecta A los canales De riego En ese sentido Vamos entonces A cerrar esto Contra la sequía ¿Cuáles son Las recomendaciones Que aunque la estén haciendo Usted quiere ratificarlas O añadir algunas? Bueno Yo insisto En lo que En lo que Estamos hablando Del bombardeo De la nube Como uno de los elementos Porque ya cité dos Ahora mismo En los cuales Están esas sobres Hidráulicas También Cito lo que Instalaciones de plantas Generadoras De agua atmosférica Que eso se está Utilizando en muchos Países Esta combinación Lo hace Israel Lo hace en Europa Alemania China lo hace China tiene una variedad Igual que Brasil Para lo que son Precisamente Esto es un modelo En el cual Utilizan Precisamente El agua atmosférica En la cual Al tomarla ¿Verdad? De lo que es La atmósfera En una proporción De lo que es 25 23 Perdón Grados Celsius A una A una humedad De un 70% Pueden producir 5 litros Por cada hora Y esto puede ir En aumento O sea que La ubicación De estas plantas En esa zona Puede hacer Lograr Que podamos tener Agua atmosférica Como solución Y esto es parte De las lecciones Aprendidas Que han tenido Israel China hace Hasta con cohete Lanzan Lo que es Yoduro de plata Ok Para poder hacerlo Y lo establecen ¿Por qué? Porque es una población Que tiene que subsistir Como bien decía El doctor Bolaño Entonces En ese sentido Es que tenemos Que ver Frente a estas soluciones Otros países No lo han No lo han adoptado Brasil Tiene modelos Inclusive Con aeronaves Que dentro Tienen su Laboratorio Para ver Que nubes Pueden tener Formaciones Para granizadas Y le lanzan Cohetes de calor Para poder Descomponer esto Para evitar Los daños Agrícolas Y todo eso O sea Estamos hablando De medidas Que en las cuales Nosotros Podríamos hacerlo Cuando el doctor Bolaño Hablaba Por ejemplo Me recuerdo Cuando nosotros Tuvimos que trabajar E intervenir En Nicaragua En cierto Asesoramiento Que nos pidieron Por vía De los Estados Unidos Ahí en Masaya Donde habían Los focos De guerrilla Donde habían Estas mujeres Aguerridas De la cintura Hacia arriba Desnuda Pero con un AK-47 En la mano Y un niño Tomando su leche Del seno De ahí hubo El intercambio De lo que fue Un programa De armas Por comida Y hubo Un programa Interesante A nivel ganadero Porque se tenía El sistema De ganado Normal Y se cambió Un sistema De ganado A una tabulación 25% Y después Se llegó A un 100% Entonces Para eso Y entonces Es importante Que todas estas medidas Se puedan tomar En ese sentido Bien Vamos ahora A culminar Con la participación Del doctor Bolaños Y que nos cuente Realmente Se habla De que El toro Es el macho Es que reproduce Pero háblenos De la genética Del toro Muy bien Doctor Y que ahí mismo Él nos cuente Que nos están llamando Porque en Costa Rica Como se ha promocionado Mucho el GIF Porque en Costa Rica Para combinar Y hacer una buena Ganadería de leche Se usa más el Brahman Que el GIF Bien Volviendo entonces La idea es Hacer O lograr Que nuestros ganaderos Aquí en República Dominicana Se vuelvan Mucho más eficientes Entonces Lógicamente Como les contaba Tenemos la hembra Y el macho Una pregunta Que hizo el doctor Que es muy importante Es realmente El valor De tener Un macho O tener La inseminación artificial Para entrar En la pregunta De la parte genética Y el La respuesta A eso Es que El valor Es muy similar Partiendo Del principio De que normalmente La depreciación De un toro Es alrededor De los tres años Y entonces A los costos Actuales Aquí Que tenemos Nosotros En República Dominicana El costo Entre inseminar Y utilizar el toro Es muy parecido ¿Dónde está la diferencia? En eso que te acaba de preguntar En la parte genética O sea Ningún toro En República Dominicana El mejor Que usted tenga aquí Que usted pueda comprar Es mejor Que cualquier toro De una central De inseminación Traído A través De una pajilla Dese O sea Nosotros podemos traer Un toro De cualquier país Del mundo El mejor toro Del mundo Lo podemos tener Nosotros En República Dominicana A un precio Totalmente Diferenciado Al precio Del toro Que lo produjo No sé si me están Entendiendo O sea Yo puedo comprar Una pajilla De un toro De un millón De dólares Porque Ustedes lo saben Hay toros De más de un millón De dólares Y lo puedo Tener en una pajilla Aquí En un termo Aquí Y entonces Está disponible Para cualquier productor ¿Qué es Las directrices Que se tienen Ahora Por parte Del Estado? ¿Cuánto vale Esa pajilla Del millón De dólares? Mire Yo no le voy a decir Cuánto vale Del que Ah sí Claro 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 Una pajilla Una pajilla Usted puede encontrarla Aquí tranquilamente Y tiene los mismos Efectos Totalmente 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 En diez mil dólares Puede valer Una pajilla Eso es muy normal Es muy normal Sin embargo Nosotros tenemos Toros muy buenos Que En Barranca La asociación A Proleza Le vende A su productor En quinientos pesos Seiscientos pesos De toros muy buenos Traídos de los Estados Unidos Etcétera Etcétera ¿A qué voy yo? Que la genética Nosotros sí la podemos manejar Sí la podemos hacer Hay un requisito La comida Primero El manejo De la finca Para que nosotros Pongamos eso Y por eso Es que estamos insistiendo Tanto En darle Esa recompensa A todo ese esfuerzo Que se está haciendo En este país Por parte De algunos ganaderos Para montarle Sistemas de diseminación Artificial A esos ganaderos A esas asociaciones Como le decía En esta semana pasada Que yo regresé ayer De la zona sur Ya hay dos zonas Que decidieron Arrancar Con el Con el preámbulo Para poder montar Sus rutas De diseminación artificial Pedro Corto Y las matas de Farfán Con un gran empuje Ustedes lo vieran ¿Por qué? Se les hizo los exámenes A los toros Algunos toros No estaban tan cristianos Como se hubiera pretendido Que estuvieran Y entonces Lógicamente Esta gente dice No pero permítame Usted me manda El toro A descansar Dos meses Yo prefiero Que en esos dos meses Buscarnos Quien nos pase Es la diseminación artificial Ahí es donde está La cuestión Si se puede Trabajar Si se puede Trabajar Bien Ahora bien Perdón Seguro Brahma Bien Recuerden una cosa Recuerden una cosa De principio ¿Qué es la raza Brahma? La raza Brahma Hubo un toro Que se llamó Bosurus Hace 500 mil años Entonces no voy a decir la fecha Lo que quiero decir es Hace muchísimo tiempo Bosurus Uno Bosurus Bosurus Un grupo de ellos Se fueron para arriba Para la zona norte Y se convirtieron En lo que se llama Bosurus Llegaron Al Chibao Y como Chibao Estaba rodeado Entonces ahí Formaron una raza Llegaron a El este Y formaron otra raza Entonces ahí tenemos El Holstein Tenemos el Jersey Tenemos el Pardo Suizo Y entre ellos Todos salen del mismo toro Si señor En el En la historia Es como nosotros Adán y Eva Y formaron dos especies Ese es el vacilón Que formaron dos especies Especies también Si Y el búfalo era de ellos No Ahí viene eso Eso es otro Ocho barrio Entonces tenemos dos especies El Bosurus arriba Y el Bosurus abajo Bueno Con una diferencia Que las especies Que en algunos casos No se mezclan Perdón No se mezclan No se mezclan En otras Se mezclan Pero lo que nace Son híbridos Y no nacen No se reproducen En el caso De estas dos especies Que es el Bosurus Y el Bosíndicus Que son Los toros Los animales del norte Holstein Jersey Pardo Suizo Podemos comparar eso Con Negros Blancos Malayos Con la raza humana No No es lo mismo Nosotros tenemos El ADN De nosotros es el mismo No yo no Y de ellos no Ahí cambia Hay variaciones Interesantes Completamente Y entonces Resulta Que ahí vienen Los asuntos Cuando nosotros Mezclamos estos Sacamos lo que se llaman Híbridos Los F1 Ok Y sucede algo Que se llama Vigor Híbrido O sea El F1 Siempre Es mejor Que su padre Y que su madre Siempre El híbrido No puede ser Que se deteriore En este caso Voy para allá En este caso Hay vigor híbrido Un choque de sangre Y hay un mejor animal Hasta ahí Pero Pero Resulta que Donde tenemos El problema Nosotros Para ir ahora Es en el F2 O sea Si yo mezclo Ese F1 Con el F2 Con otro F1 Lo que me resulta No siempre Es bueno No Y la mayoría De las veces Se cumple eso Y no es consanguinidad Eso usted está hablando No señor Eso es otra cosa Eso es otro barrio Ahora bien Entonces Que pasa con la respuesta De lo que nos ha sucedido A nosotros Nosotros hicimos Una revisión De miles de lactaciones En Costa Rica En Costa Rica Y utilizamos Holstein por Holstein Jersey por Jersey Holstein por Jersey O Chumecas Sagigual Sagigual Cimental Pardo Hicimos todo Una cuestión Bien Nosotros tenemos Un problema En la zona baja Que es donde se produce El 60% De la leche Tiene una Un índice De humedad Altísimo Altísimo Calor Y humedad Exacto Y tenemos un problema Que eso nos dedicamos A estudiar Estos últimos años Con En la universidad Y fue Que Nosotros teníamos Estrés calórico Crítico Que es el El punto En donde ya la vaca A partir de ese momento Ya no produce A partir de las 9 10 de la mañana Era el histórico Y resulta que nos cambió En los últimos años A las 7 de la mañana O sea A las 7 de la mañana Nuestras vacas Se mueren Fisiológicamente O sea Ya no producen Ya apenas Sobreviven ¿Verdad? Sí Resulta que Volviendo otra vez A la parte De esta histórica De la formación De las razas Y esto Los norteamericanos Tenían un problema Con las razas Que ellos manejaban Cuando ellos Los acercaban Al Golfo de México Se les murían Y entonces Ellos comenzaron A cambiar Y crearon Una raza nueva Hace 70 años 80 años Que fue el Brahman El Brahman El Brahman realmente Yo no voy a afirmarlo Yo no soy genetista Como genetista Entonces Hay cosas que yo Toco madera No voy a hablar muy duro Ellos hicieron Un Vos Taurus Acehuado O sea Una raza europea Le cayeron encima Con el Cebu Con el Vos Indicos Y vemos ahora El Brahman Que si usted lo ve Dice ¿Cómo va a ser que Ese tipo provenga Del Vos Taurus Y es Un Vos Taurus Acehuado O sea Tiene muchos genes Del Vos Taurus Y entonces ¿Dónde está el vacilón? Que cuando lo mezclamos Nosotros En Costa Rica Para eso Porque para hablar Y comer pescado Hay que tener mucho cuidado Cuando lo Cuando comenzamos a medir Las producciones De leche De esos animales F1 Brahman Con Holstein Resulta que Producían más En nuestras condiciones De alta humedad De las pasturas Con problemas Y todo ese tipo De cosas La adaptación De los animales Era mucho mejor Ahora bien Después nos aparece La influencia Del Girs Los brasileños Son Inmensos Yo me quito El sombrero Que no lo ando Mercadólogos Ah Esos son tremendos Ellos le venden A usted Y le dicen Que este toro Es la pomada canaria Le venden Lo que sea Lo que sea Y entonces Ellos han venido Vendiendo El uso Del Girs En nuestras ganaderías Y han venido Inclusive Crearon una raza Artificial De estas nuevas Que es el famoso Girolando Que es raza O sea Girs por Holstein No es Girolando Girs por Holstein Es un F1 Girolando Es una raza Es otra cosa Ya está establecido Es un 5 octavos O sea Se ha venido trabajando Y las características genéticas Ya se han afianzado Yo tuve la oportunidad Yo tengo un cliente Que en algún momento Con cierta frecuencia Voy o iba A visitarlos A trabajar con ellos En Que es la hacienda Boa Fé Que tuvo el mejor Toro Girolando Del mundo El milenio Se llamó En su momento Y Esta gente Sí Siga Esta gente Desarrollaron Esto Para mejorar La productividad De la leche En zonas Problemas De alta humedad Y eso Lo que pasa Es que Los resultados Que tenemos En Costa Rica Con Girolando O con Giro No están Del todo Establecidos Entonces Hablar Es una cosa Porque los datos Son los que tienen Que respaldar Lo que usted diga Si usted lo hace Puede ser una opinión Es tan válida Pero Afianzarlo Como una verdad Perdón Bien Es medio conversado Yo creo que El tema Es interminable Quisiéramos Primero dar las gracias A Lidio Martínez Cairo Que siempre hace posible Que el profesor Mario Bolaño Este con nosotros Lo mismo que Al general José Antonio De los Santos Quisiéramos Terminar Con una No una información Sino algo que aparece Suelto En los medios Escritos Y digitales Y es que Tenemos Generalmente En nuestras vidas El plan A El plan B Y a veces Algunos tenemos Un plan C Eso es muy común En la gente organizada Siempre tener La alternativa Tanto en En medio ambiente Como en Reproducción Animal Existe todo eso Sin embargo Hay algo Que no tenemos Y es un Planeta B Tenemos un Planeta A Pero no tenemos Un planeta B Tenemos que resolver El problema En este planeta Y lo segundo En el área De la República Dominicana Es que aparece Una foto Que nos envía Marciano Mateo Espinosa Desde De la Jabón Que nos hace Recordar El famoso libro De Prestor Castillo Que decía El masacre Se pasa a pie Ya usted No tiene que pasar Lo puede pasar Como le dé la gana A pie Con tenis Sin pasapato A caballo En carro En En Como quiera El masacre Ya hace Tierra común Con el vecino País Es decir Que todo eso Va a tener Incidencia Porque la sequía No se para En la frontera Así es La sequía Es bilateral Y La gente Tiene que vivir Por tanto El combustible De los haitianos Es la leña Y la leña Está de este lado De este lado Queríamos terminar Con eso Y reiterar Las gracias A nuestros invitados